Hola como estan criadores bienvenidos a creaciones verbers en el video de hoy vamos a hacer algo diferente vamos a utilizar nuestro torno tengo por aquí un trozo voy a voltear la cámara para que vean es un pequeño trozo de cedro rojo vamos a hacer una especie de plato voy a cortarle aquí y vamos a darle una emparejada voy a escoger cierto lado para para trabajar primero en él ya tenemos aquí nuestro trocito vamos a emparejarle este lado voy a emparejarlo en la canteadora si estaba mirando si era mejor el otro pero me gustó este lado para emparejarlo y vamos a quitarle las esquinas que se necesiten amigos pues ya tenemos listo aquí el horno este voy a decirles algo a las máquinas no hay que tenerles miedo pero si hay que respetarlas mucho porque son peligrosas cualquier máquina es peligrosa y esta no es la excepción entonces y más porque el peso de este trocito por ejemplo no está centrado como pueden ver pues esta parte es más delgadita y acá está más ancho entonces eso puede golpear puede bailotar siempre hay que tener mucho cuidado y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues ya quedo amigos. Miran que bonita ollita. Como le ponemos. Aquí solo falta darle su lijada. Y echarle el terminado. Y... 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 Como ven mis creadores. Ya casi está listo. Ya nada más aquí le voy a dar un terminadito con un aceite de linaza. Y va a quedar listo por dentro. Vean... Vean nomás que color está agarrando con el aceite. Este es un aceite de linaza. Es un aceite de linaza. Este... La verdad es muy bueno. Vean... Pues como ven creadores ya terminamos nuestro proyecto. Vean que bonito quedó. Por dentro... Por dentro... La veta que da el cedro. Vean nomás. Bueno pues amigos si les tengo una buena oferta para este o un buen trato. A ver que les parece. Todo el que se suscriba al canal o comparta estará participando en una rifa para este bonito plato. Así que decide tú. Si lo quieres simplemente suscríbete o comparte. Esto es todo por hoy amigos. Adiós. 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 Adiós.